Se armó la rumba en México. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, 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 el teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal. La vida le pensa que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. En vez del amor se acabó la fiesta, ya no anda el motor que estunda la tierra. La vida es un chiste con triste final, el duro no existe, pero yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volverán a ser cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso digo. Bien. Bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito La paz, la mañana, la casa, la campa, la tierra, la paz y la vida, ¿qué pasa? Bonito, todo me parece bonito ¡Háblame, Nando López! Bonito, Diego King Todo me parece bonito